Bueno, la actividad nace a raíz de la necesidad de los cerveceros de empezar a tener mercados para generar mayor venta y entonces desde el municipio acompañamos las propuestas artesanales, familiares y todas las unidades productivas del Partido de Patagones para que puedan desarrollar la actividad, tanto gastronómica también, los cerveceros como productores que se van a acercar esta noche y artesanos. También, bueno, se esperan números musicales, están armando, no sé si van a armar algún escenario, si la gente se va a poder acercar, bailar un poquito, ¿cómo vienen preparando? Sí, correcto, el escenario sobre el monumento al Cerro de la Caballada, el que se va a hacer la puesta a punto del cultural y ahí vamos a hacer zumba, comenzamos esta tarde a las 7 de la tarde, luego un número de bachata, después va a haber lo que es carnaval y las Murgas también participan hoy y después de eso arrancan las bandas musicales, son dos, hoy toca hasta Las Manos y Banda Ilusión y para mañana tenemos Marcos Núñez y Te Caemos. Es gratuito todo, así que bueno, salvo la... Te pueden acercar gratuitamente y después acá consumir lo que quieran. Totalmente, es eso. Viernes 16, a partir de las 19 horas, lo mismo el sábado 17, hasta la 1 de la mañana ambos días. ¡Gracias!